Me siento muy triste, pues sé que te marchas Hacia una vida que no es para ti Me da mucha pena al ver que tu cara Ya no se parece a la que conocí Que bien que me acuerdo de tus lindos ojos De aquellas caricias que me diste a mí De ellas solo quedan los tristes despojos Que la ingrata vida dejó para ti Bien sé que te marchas, yo no te detengo Y sé que muy pronto tendrás que volver Y cuando regreses hallarás en mi alma Solo los despojos de un amor que fue Que bien que me acuerdo de tus lindos ojos De aquellas caricias que me diste a mí De ellas solo quedan los tristes despojos Que la ingrata vida dejó para ti Bien sé que te marchas, yo no te detengo Y sé que muy pronto tendrás que volver Y cuando regreses hallarás en mi alma Solo los despojos del amor que fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!